Esto dijo, para no olvidar nunca la historia, nosotros defendemos a los trabajadores y lo seguiremos haciendo. Rafael Correa Las bases militares extranjeras tuvieron su fin, así como la mafiosa entrega de los recursos naturales mediante concesiones amañadas. Viste como tu gobierno terminó con la venta del Estado, la inconsecuencia y el engaño. De forma valiente se retiraron las concesiones para construir una nueva ley minera. Un margen de error mínimo, podemos ver que sí obtuvo a nivel nacional el 70% de los votos y el más el 25%. Los votos blancos fueron el 10% y los mismos el 4%. Se reivindicaban los derechos de las personas, de la naturaleza y en esencia del hombre. Gracias a tu decisión de participar en un proyecto de constitución que fue discutido en los hogares, en los barrios, en los colegios. Gracias a tu apoyo quedaron atrás aquellas jornadas oscuras donde la partidocracia hacía su vestido en un parlamento que tú lo rechazaste. ¡Es para mearte! 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 Distinto con la partidocracia que hacía concesiones con los grupos de poder, tu gobierno dijo que no. Por eso ya empezamos a poner en orden a la banca. Y viste entonces como los bienes de los banqueros que fugaron del país, pasaron a poder del pueblo tras una histórica decisión que nunca fue adoptada por gobierno alguno. ¡Está incautado, señor! Se abrieron las puertas de las escuelas para tus hijos con la decisión de eliminar todo pago en la matrícula y encontrabas alivio al recibir sin costo libros y uniformes. Así es como estamos recuperando el manejo del Estado en la educación. En esa inmensa, extraordinaria misión de educar, no basta con saber matemáticas, no basta con saber español, no basta con saber quichua. Hay que amar a los educandos, hay que amar lo que se hace. ¿Has visto como tu gobierno toma con responsabilidad la situación del Seguro Social que, en un hecho sin precedentes, canceló la totalidad de la histórica deuda del Estado al IES cuando anteriores gobiernos no se atrevían ni siquiera a revisar cifras? ¿Sabes que llegamos para poner orden en el país como ya lo estamos haciendo en todas las instancias públicas, quitándole los privilegios desmedidos a los sindicatos, controlando que se cumplan los horarios de trabajo en el sector público, mejorando la atención a los usuarios coherentes con nuestros propios principios para los que fuimos electos? En tu barrio viste a familias enteras beneficiarse de la tarifa de la dignidad en la electricidad, al notar como sus planillas mensuales de energía bajaron sustancialmente. Las comunicaciones mejoraron ostensiblemente y ahora, tras una histórica decisión, puedes comunicarte con tus allegados a cualquier punto del país, gracias a que las llamadas a provincias, antes denominadas de larga distancia, costarán lo mismo que una llamada local. La renegociación con las telefónicas obligaron a estas a optimizar el servicio. Fue cuando tu gobierno recibió ingresos muy superiores por las concesiones de telefonía móvil, así de lo que eran tan solo 60 millones de dólares con las administraciones anteriores, este gobierno, tu gobierno, logró obtener 700 millones de dólares para el pueblo. Jamás podremos olvidar estos discursos. Jamás podremos olvidar estos discursos que se hicieron realidad en la práctica. Jamás podremos olvidar un hombre que destacó todo su trabajo para ayudar a los más pobres, a los más necesitados, a los niños, a los ancianos, a los que no tenían que comer. Jamás podremos olvidar las 3.800 obras de lo que me acuerdo, porque debe de haber más del gobierno de Rafael Torrín. Jamás podremos olvidar que las obras tenían que inaugurarse telemáticamente porque habían 4 o 5 diarias y el presidente no alcanzaba a estar en todas. ¿Recuerdan? Increíble, ¿no? El país necesita recuperarse. Por eso no falles esta vez.